No está bien porque Vicario ha sufrido hace un mes y medio una artroscopia en su rodilla derecha como consecuencia de una lesión que sufría y ahora la tenía inflamada y no iba bastante bien el corredor del Fuenlabrada. Ahí tenemos a Andrea Perón, el corredor de la 11 Deutsche Bank que se ha constituido en cabeza de carrera cuando se ha iniciado ya la ascensión al alto de Espuña la tercera dificultad montañosa del día. Pues fue como uno de los que estuve tomando yo el sol ahí esta mañana a la salida, hombre. Hay un poquito de suerte a ver si le hemos otorgado a este muy buen corredor que el equipo 11 Deutsche Bank ha fichado este año junto a Peter Lutenberger como incorporaciones extranjeras. Ha tomado Andrea Perón el relevo a su compañero Santos González que junto con Equimov, Tosato y Lefebvre han protagonizado otra de las fugas de esta jornada. Y esto es lo que está pasando durante todo el día. Kelme Costa Blanca en cabeza de pelotón, controlando la carrera, ahora es José Enrique Gutiérrez me parece y justo detrás de él Javier Pascual Rodríguez que como ha dicho Ramón ha conseguido además ya tres segundos de bonificación corriendo a lo campeón buscando en todos los sitios en que es posible esa mínima bonificación que le permite alejarse un poquito más de sus principales rivales en esta etapa. Bueno, están subiendo el alto de Espuña pero vamos a situar con Carlos de Andrés exactamente la carrera en un día soleado. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mira, justo ahora va a pasar Andrea Perón por la pancarta de 25 kilómetros para metas. Nada, medio kilómetro aproximadamente que se ha marchado justo cuando se ha acabado la escapada que comentaba Ramón. La fuga de Vicario había durado unos 100 kilómetros hasta Bullas. Después se ha marchado David Lefebvre. Después en la meta volante Pliego era una zona muy buena para que era la típica meta volante que provoca ataques porque estaba en un repecho bastante largo y ahí se han marchado Equivor, Tosato y Santos González. Santos González y Tosato la verdad es que han trabajado bastante para que la fuga fuera viva y parece que lo que sí que tienen claro los corredores de Ocheban es que hay que llevar la carrera dura porque en cuanto ha parado Santos, en cuanto han visto que se cogía Santos ha atacado rápidamente Andrea Perón y tú decías que efectivamente el que me lleva controlando la carrera pero ahora ya tiene un problema, que solo queda uno. Bueno, uno y Pascual, ¿no? Sí. Y bueno, la verdad es que la carrera ha ido rápida y ellos han querido siempre tener el equipo en cabeza han estado en estos últimos kilómetros Oscar Sevilla, ha estado también Tonito Oler trabajando mucho en un terreno bastante malo, unos 20 kilómetros de mucho sube y baja, de mucho curveo y ahora ya cuando hemos empezado el perto solo queda José Enrique Gutiérrez con Javier Pascual. Pues sí, efectivamente, la parte que hemos visto de la carrera, pues estaban trabajando con mucha gana en cabeza de pelotones siempre los hombres de Kelme a Costa Blanca, echando abajo fugas y llevando un ritmo rapidísimo de carrera porque bueno, en estos momentos más o menos está en torno al mejor horario previsto por la organización que es de 38 kilómetros por hora, en una etapa con no demasiadas buenas carreteras con continuos subes y bajas, siempre metido en torno a esta sierra desde que se llegó al kilómetro 40 o 50 aproximadamente y el ritmo que los Kelme han impuesto ha sido francamente vivo, exigente para los demás pero naturalmente exigente también para ellos mismos. Parece que hay otro hombre de 11 de Ocheban que se mueve también ahí en la cabeza del pelotón exigiendo todavía más a los corredores del conjunto que dirige Álvaro Pino. Hombre peligroso, peligroso, está a 49 segundos, bueno, incluso Andrea Perón está a 1 minuto y 23 segundos o sea que también podría ser otro hombre peligroso. Pero bueno, vamos a ver una bonita etapa, estoy seguro en lo que resta hasta el final con el trabajo que los corredores que aquí dirige Santi García están comenzando a realizar. Carlos. Yo voy también a Serpellini, el corredor del Lampre, que el otro día le vi francamente bien en la etapa de montaña y hoy los Lampre también han ido, en esta zona de mala carretera que os comentaba siempre han ido muy bien situados en la carrera, demostrando que también tienen intención. Ahí se queda todo el... Y se queda solo, ¿eh? Donde la carretera era botosa, ¿no? Donde la carretera era botosa, en ese gran término, sí. Como diría Pedro Delgado. Bueno, Serpellini, efectivamente, Serpellini que también está a 49 segundos, lo mismo que Íñigo Cuesta, que está a punto de llegar, pero bueno, también el propio líder. Y atención, porque la situación puede ser bastante complicada para Javier Pascual Rodríguez, de esos 24 kilómetros que quedan a meta, pues la mayor parte de ellos, al menos la mitad, son en ascensión, porque todavía tienen que terminar en la subida al Alto de Espuña, con sus 700 metros de altitud, y luego afrontarán la subida al Alto de Collado de Bermejo a 1150 metros. Y sigue atacando la once prácticamente en bloque. Apenas hay un poquitín de bajada al finalizar el Alto de Espuña para volver a iniciar la ascensión a Collado de Bermejo. Ahora Miquel Ferrabet ya, también metido por ahí en los primeros lugares. Le van a poner las cosas muy difíciles. Santi Blanco aparece también, con Ginés Salmerón. Garcelia, ¿eh? Garcelia también, ¿eh? Garcelia le tienen, el dorsal 35, entre los hombres de la once y Javier Pascual. La verdad es que además, todos los hombres son rivales peligrosos, o casi todos, y él se ha quedado solo, va a tener que elegir muchas veces si sale o no sale detrás de los ataques que se vayan produciendo. Vamos a ver su tranquilidad, que quedó claramente demostrada el otro día en la finalización de la atapa en Santo Cristo. Vamos a ver si hoy también mantiene esa tranquilidad. Salmerón, que es el que ataca, solo está a 26 segundos, de Javier Pascual Rodríguez, y detrás, como ven, atacando otra vez los hombres de once de ocho, ¿eh, van Carlos? Sí, y quería decir también que esta mañana comentaba con algunos teclistas, porque, bueno, hoy hay una subida muy dura, pero hay una bajada muy complicada, ¿eh? Cuidado que la carrera también se puede ganar bajando, ¿oyen esas pequeñas diferencias? Pero bueno, recordaba en muchos corredores que Javier Pascual es un corredor que baja muy bien, yo decía un poco pensando quizá en Pantani, ¿no? Que es un corredor que si quiere baja mucho, ¿no? El problema es que Pantani tal vez no vaya a arriesgarse en una bajada que efectivamente tiene muchas curvas, la carretera es muy estrechita, y afortunadamente va a estar seca para los corredores, lo cual va a reducir el peligro. Ginés, Salmerón, Miquel, Zarrabeitia, le van a llover los ataques al líder, a Javier Pascual Rodríguez. Pantani que también ataca. Se ha dejado ver ahí en cabeza, pero no, luego ha vuelto para atrás. Se va a encontrar con muchísimas situaciones comprometidas, ¿eh, Javier Pascual Rodríguez? A Salmerón ya le sobra hasta el casco, como están viendo se lo está quitando, en cabeza Salmerón y Zarrabeitia, y se lo entrega, pues ahí un enlace, para que luego se lo devuelva, no para que se lo lleve a casa, y ahí están los dos, Salmerón a 26 segundos, Zarrabeitia a 14, bueno, en realidad habría que sumar 3 segundos más, es decir, Salmerón estaría a 29 y Zarrabeitia a 17. Y a los otros, tiene una carrera muy complicada ahora, la gente yo creo, la gente se ha dado cuenta, que se ha quedado solo, y ahí aparecía ya todo el mundo. De todos modos, ahí sigue Pantani otra vez, ¿eh? De todos modos, Javier Pascual, que está, como decíamos anteriormente en otros días, en plena madurez, también puede aprovecharse de la pelea que entre los otros rivales pueda haber. Pero él tiene que elegir, y ahora ha elegido a Pantani, por ejemplo, antes había dejado irse un poquito a Salmerón y a Miquel Zarrabeitia, pero detrás de Pantani ha salido con Santi Blanco a su rueda, y fíjense cómo está subiendo Pantani. Ha llegado ya la altura de cabeza, se han quedado Javier Pascual y Santi Blanco junto a él, son los tres que llegan a la altura de Zarrabeitia y de Salmerón. Bueno, se presenta muy interesante este final de etapa, ¿eh? Porque entre sus propios rivales se van a ir controlando, y de eso también puede aprovecharse el líder. En cualquier caso, él es el que está obligado casi siempre a elegir. Zarrabeitia, Salmerón, Santi Blanco, Javier Pascual, Rodríguez, Pantani, sigue Salmerón, ¿eh? Sigue Salmerón y Pantani se va con él. Está Van Franky y está Klaus Moller también en ese grupo. Van Franky y Klaus Moller son los otros dos, nos confirma Carlos que están ahí, ha vuelto a atacar Salmerón, y viene Pantani, ahí está, entre las... Klaus Moller también. ...del lado de Carlos, ahí entre las motos, Klaus Moller que viene detrás y los otros que vienen detrás también, Javier Pascual, Santi Blanco, etcétera, pero atención a Pantani y su segundo ataque, y este es más definitivo, este está empezando a ir un poquito más en serio. Está subiendo, aquí hay más puestas que el otro día, ¿eh? Aquí estoy más exigente el final de etapa en Santo Cristo, y aquí Pantani tiene más posibilidades de brillar. Klaus Moller. Y Pascual, ¿eh? Y Pascual, como ha salido ahora del grupo, está cogiendo ya a Kines, Salmerón va a coger a Moller, se lleva con él a Zarrabeitia y a Santi Blanco. Ahí está llegando ya, a la altura de Salmerón, Javier Pascual Rodríguez, que de momento está defendiendo bien ese mallete amarillo que porta sobre sus espaldas después de la etapa que finalizó en Santo Cristo. No debe cebarse, Javier Pascual. Es que tiene que elegir, y ahí espera, no, pero es lo que yo le decía, vean cómo ha esperado, a ver si llegaba alguien, si alguien se decidía también a ir detrás de Pantani. Ahí va a salir, yo creo que esas miradas que he hecho demuestran que yo creo que va un poquitito. Está, venga, a ver si pasa alguien, va también alguien detrás de Pantani, y de eso me aprovecho yo. Santi lo ha visto y se ha marchado, y ahora Miquel Zarrabeitia por ahí. Me parece a mí que Javier ha ido muy fuerte en ese primer kilómetro, y vamos a ver, ¿eh? Es que tampoco podía permitirse el lujo de dejar marchar a la gente. No, no, claro, es que es lo que decíamos, había mucha gente a escoger. Y ha elegido, y ha elegido a Pantani siempre, cuando atacaron otros les dejó irse un poquito, y detrás de Pantani quiso salir, pero Pantani ahora está siendo el Pantani inconmensurable, el hombre al que no se puede seguir. Camino en Moller y Santi Blanco detrás. Santi viene bien, ¿eh? Ahí se les ve a los dos, y de momento en cabeza, pues se mantiene Marco Pantani en un terreno que le es muy conocido. Recuerden que sobre todo hace dos años aquí volvió a creerse él mismo, y volvió a demostrarnos a todos los demás que podía volver a ser un gran ciclista, un gran ciclista que al año siguiente, el pasado, ganó el Giro de Italia y el Tour de Francia. Pero fue aquí, en este mismo recorrido de hoy, la etapa entonces acababa en Totana en lugar de Aledo, pero se subía también Sierra Espuña y Collado Bermejo, y aquí Pantani empezó a creer otra vez en sus posibilidades de éxito en el futuro. Y hay ya 15 segundos de diferencia entre Marco Pantani y Javier Pascual. Sí, en el medio, pues Klaus Moller y Santi Blanco, que ahí se les ve, un poquito detrás de Marco Pantani. Carlos. En ese grupo, ahora me he escobado para confirmarlo, yo creo que van Miquel, va Javier Pascual, que se está abriendo otra vez, se está dejando ir un poco hacia atrás, va Betzberg, Garceli, que está entrando ahora, y hay un hombre de la Mica Chips, que podría ser Cauquioli, ahora os lo confirmo. Ese es, es Cauquioli. Están por ahí los 12 primeros de la clasificación general. Es Cauquioli, Pietro Cauquioli, el corredor del Costa de Almería, Plastimera. Mica Chips, el que precede ahora exactamente a Javier Pascual Rodríguez, y ahí en la cabeza de carrera vuelve a estar Marco Pantani, haciendo otra de las suyas. Ya ganó el año pasado, en el Morrón de Totana, muy cerquita de aquí, también se transitaba por este terreno, el alto de Espuña, el Collado Bermejo, un terreno que conocen perfectamente los ciclistas. La verdad es que está subiendo, bueno, yo tampoco vamos a decir que sea el Pantani de sus mejores momentos, están muy bien al principio de temporada, a tiempo todavía del comienzo del turno. Atención porque ahí vuelve a haber pelea en el grupo del líder, al ataque que se ha producido, que yo creo que es Betesberg, efectivamente, es que le veíamos desde atrás y no se me cae bien su mayor. Betesberg, Javier Pascual ha salido detrás, lo mismo que Cauquioli, Zarrabeitia y el resto tiene que exigirse a sí mismo líder, Garcelis, el otro hombre que va a ir, todos son los que están como Ester Ramón entre los primeros de la general, es decir, todos son enemigos importantes o candidatos importantes, por decirlo de otra forma, para luchar por la victoria final. Lo que pasa es que tal vez en este grupo sí que ya le van a obligar a Javier Pascual porque a él le interesaría mucho estar en compañía de Möller o de Bittesberg, de algunos de los que están muy cerquitas. Los tienen cerca, Santi Blanco y Möller se me llevan. Sí, los tienen muy cerquitas, con eso sí que les convendría más a Javier Pascual ir porque claro, no le van a dejar totalmente la responsabilidad a Javier porque también ellos se la juegan. Se está defendiendo bien, ha parecido un momento de debilidad pero ahí le tienen cómo se ha recuperado, el leonés y está llegando a la altura de Möller y Santi Blanco. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Incluso Bittesberg, Cauquioli, Zarrabeitia y Garceli tienen problemas para seguir. El ritmo que ha impuesto el corredor de Kerme Costa Blanca. Bueno, cabeza queda Marco Pantani y detrás Santi Blanco, Klaus Möller, Bittesberg. También justo los que estábamos diciendo detrás, Bittesberg, Javier Pascual Rodríguez, Miquel Zarrabeitia, Garceli, Garceli y Cauquioli. Son los hombres que quedan en el grupo perseguidor. Y esta en cabeza, Marco Pantani. Aquí les tienen otra vez. Bueno, pues de los 12 primeros han desaparecido Ginés Salmerón, Serpellini e Ímigo Cuesta. Ah, Serpellini. Serpellini ya dijo Carlos que andaba bien y pobrecito Serpellini. Bittesberg, tercero en la clasificación general, un hombre que ha conseguido también hoy dos segundos de bonificación, por lo tanto se sitúa a 11 segundos de Javier Pascual Rodríguez. Ahora sí que le interesa ese grupo al líder porque, claro, tanto Santi Blanco como Bittesberg, como Möller, como el propio Zarrabeitia, pues no pueden dejar que este hombre, que Marco Pantani, saque mucha distancia y decida la vuelta en su favor. De alguna manera tiene que producirse, tiene que provocarse ahí una conjunción de intereses para que la carrera no quede decidida en favor del corredor italiano del conjunto Mercatone y de ello debe aprovecharse el Leones. Eso es lo que intentaba hacer Pascual ahora, a un poco ahí pedía ver si la gente se entendía o no porque, claro, la carrera se va, efectivamente. Pero no, ahí al contrario, yo creo que ha habido un poco de parón en este grupo, yo a la pantanilla ni le veo. El alto de Espuña debe estar muy cerca y a la cima porque yo hace poco me pareció ver un cartel de 20 para meta y ahí más o menos está el alto de Espuña. Esto me ha quedado otra vez, a Marco Pantani. Y si no se unen los de detrás contra Pantani van a cometer un error porque no pueden dejar en manos del líder de un hombre que no es ciertamente un gran escalador como es Javier Pascual en la tarea de persecución porque van a perder todos. Sí, pero así es el ciclismo y nadie va a querer hacer nada que favorezca a los demás. Incluso muchas veces aunque esa actitud redunde en tu propio perjuicio. Ha pasado Pantani, estamos a 20 kilómetros del final de la etapa. Ahora hay un poquito de descenso y enseguida otra vez se vuelve a ascender Collado Bermejo desde Cuyacima quedarán después 10 kilómetros hasta el final de la etapa. Moller es el que ha atacado más que poner ritmo atacado a ver cómo le siguen o no le siguen. Bueno, ahora ya se puede decir que en estos momentos Pantani es teóricamente virtual líder de la clasificación general. Ahí viene el cronómetro en la parte inferior que va contando. Pantani estaba a sólo 14 segundos a 17 con los tres que Pascual había cogido de bonificaciones y ya lleva más de medio minuto. Ese parón que comentaba Carlos que hubo en algún momento determinado le ha propiciado esta ventaja de 38 segundos en la cima del puerto sobre Klaus Moller y de 43 segundos sobre el resto de los integrantes de ese grupo entre ellos Javier Pascual Rodríguez. Atención que el ganador del Giro y del Tour del 98 es virtual y desde la clasificación general en esta cuarta penúltima etapa de la Vuelta Ciclista a Porsche. Y va acelerando todavía más en esta zona apenas kilómetro y medio de falso llano casi casi no existe el descenso están enlazados el alto de espuña con el collado bermejo y aquí puede ir aumentando incluso sus aspiraciones Marco Pantani cuando quedan ya poco más de 19 kilómetros para el final. Marco Pantani que sube muchísimo y baja muchísimo. Carlos. Ha cogido ya Javier Pascual a Klaus Moller y por detrás Mique Zarrabeit ya que está intentando encabezar ese grupito en el que está Garceli también ahora ahí cerrando. Tenía la duda de si había entrado algún hombre de la... Y Zarrabeit ya que es el que está exigiéndose ahora para intentar salir detrás de Moller y de Pascual. Bueno, lo ha hecho muy bien Javier Pascual, ¿eh? El irse ahí con Moller es encontrar un compañero, un colaborador para ir detrás de Marco Pantani así dos solos pues seguro que se van a entender mucho mejor que cuando había el grupito de 6 o 7 donde cada uno observaba más lo que hacían los demás que se planteaba lo que él mismo tenía que hacer era más bien una carrera defensiva y en cambio aunque se está defendiendo Javier Pascual Rodríguez se está defendiendo atacando. Cabeza Pantani Carlos, detrás. Efectivamente va a llegar Ñugo Cuesta él estaba viendo y me parecía que vemos 50 metros había un hombre de la 11 y ahora le he visto y está aquí. El burgalés de la 11 Deutsche Bank que también está rayando a una buena altura en esta vuelta ciclista a Murcia como está rayando a una altura sensacional Marco Pantani vaya espectáculo que está dando Marco lo dio el otro día camino del santuario de Casa Cristo y hoy también lo está efectuando aquí en la Sierra de Espuña Carlos que gritos le pegaba ahora lo ha ido ahora lo ha ido a Michael Zarabetia porque Ñugo Cuesta le estaba pegando unos gritos a Zarra para que parara porque estaba precisamente tirando y claro le costaba le costaba estaba cerca pero no acababa de entrar ahora lo va a conseguir mientras tanto se han ido Klaus Moller y Javier Pascual Rodríguez el corredor de la Virgen del Camino es el que está haciendo el principal gasto en la persecución de Marco Pantani ahí les tienen a los dos al danés del equipo TVM la verdad es que esta situación de los dos juntos se ha repetido ya unas cuantas veces en lo que va de temporada están siendo protagonistas dos de los protagonistas que el ciclismo está teniendo en las carreras de España en este comienzo de la temporada de 1999 y hoy también con un protagonista de excepción ahí le tienen nuevamente Marco Pantani llegando a ese terreno de Palso Llano donde enseguida empezará a tender la carretera más puesta arriba para iniciar la extensión a Collado Bermejo pues llega al inicio de la subida a Collado Bermejo con 37 segundos de adelanto Marco Pantani sobre Javier Pascual Rodríguez y Klaus Moller esto significa que tiene 20 segundos a su favor en la clasificación general el italiano del Mercatoni bueno todo está por decidir pero la verdad es que no se puede pedir más yo creo que no ha habido ni un solo día en el que nos hayamos aburrido ni un minuto en esta vuelta ciclista a Murcia cuando menos en el tiempo que la televisión ha estado presente para hacérselo llegar a todos ustedes recuerden la primera brillantísima etapa en la que el viento jugó una de esas pasadas habituales que obligó a una batalla fenomenal con complicados directos como pudo ser el equipo vitalicio para ayudar a Santi Blanco la guerra con Cedoycheván y otros equipos plantearon en la cabeza que el Mecosta Blanca iba en esto también la segunda fenomenal etapa con el final en Santo Cristo con nieve con frío con viento con lluvia con todo lo que se puede encontrar en una carrera ciclista hasta allí la cosita fue un poco más tranquila aunque también hubo batalla porque el viento también molestó y hoy fíjense en qué maravilloso espectáculo nos están ofreciendo los corredores en esta vuelta a Murcia Carlos y ahora Santi Blanco y Miquel Zarraveit ya son los que están intentando aquí acercar de nuevo este grupo al líder ahora ha encontrado el líder Javier Pascual la colaboración de Klaus Moller el danés del TVM en la persecución de Marco Pantani van a ser 7 kilómetros de subida los primeros no son muy complicados pero luego ya sí que la carrera y la carretera se va endureciendo hasta llegar a esos 1150 metros de altitud un terreno que le va de maravilla a Marco Pantani además hoy con calor con buen tiempo en unas condiciones fantásticas para que veamos lo mejor que puede dar de sí mismo Marco Pantani a estas alturas de la temporada lo mismo que estamos viendo que Javier Pascual está dando lo mejor de sí mismo 17 kilómetros para el final Carlos 10 segundos entre el grupo de Pascual y el de Santi Blanco y Miquel Zarraveit sigue tú vigilando ese grupo que tenemos a las motos con lo que es cabeza de carrera con el que va primero en la situación de la etapa que es virtualmente líder de la general y con el que todavía lleva el mallote amarillo sobre sus espaldas ahí le tiene Javier Pascual Rodríguez que en compañía de Klaus Moller están intentando no ceder más de esos 37-40 segundos que llevaban perdidos bueno pues ya los tenemos a todos porque con el helicóptero estamos viendo también a Santi Blanco Miquel Zarraveit y Íñigo Cuesta Betesberg Pietro Cautioli y Stefano Garcelli que son los componentes de este grupo de 6 que marchan a continuación a 10 segundos de Moller y de Javier Pascual Rodríguez que a su vez están aproximadamente a unos 40 segundos de Marco Pantani ahí es Stefano Garcelli el que va más cómodo el compañero de Marco Pantani pero andaba muy bien está quedando aquí en este grupito seguimos viendo la distancia que separa a Pantani de sus más inmediatos perseguidores poco más de 30 segundos con Javier Pascual Rodríguez ha encontrado la colaboración de Klaus Moller y efectivamente ahí se confirma lo que veíamos anteriormente como vuelve a pasar el danés del TVM que también en este tipo de subida se defiende muy bien y además mañana también en la contrarreloj su nombre que cuando está bien va bien en la contrarreloj de la comunidad valenciana quedaron empatados en el mismo tiempo Moller y Javier Pascual Rodríguez si van parecidos yo sé que Javier Pascual Rodríguez quizá no estuvo como él mismo esperaba aquel día mirando hacia atrás lo cual nunca es un buen síntoma porque no se sabe si es que ya no tiene fuerza y espera que le cojan o espera que lleguen para que tener más ayudas como Ramón ha dicho lo lógico aquí es que todos ayudaran porque Pantani juega contra todos pero claro ayudar al líder también es algo que les cuesta normalmente pero es ayudarse a sí mismo porque mañana lo que queda es una contrarreloj donde va la fuerza de uno contra otro claro que es ayudarse a sí mismo pero que a veces cuesta 35-36 segundos se mantiene ahí entre la cabeza de carrera que es Marco Pantani y Javier Pascual Rodríguez y Klaus Moller y no sé los demás Carlos ¿cómo van? ¿cediendo terreno? no, no, no siempre voy contando alrededor de 10 segundos ya la Garceli se ha quedado ya de este grupito y les tienen siempre a unos 100 metros a Javier Pascual y a Moller os digo exactamente el tiempo y vean cómo acelera Pantani cada vez que se endurece mínimamente la ascensión está a gusto se lo nota a gusto a Marco Pantani se lo nota disfrutando que parezca un contrasentido con el sufrimiento que implica lo que Marco Pantani y los demás están haciendo a él se le nota como disfrutando el otro día yo creo que se quedó con muy mal bueno, creo no, seguro porque me lo han dicho se quedó con muy mal sabor de boca el día de Santo Cristo pero la ascensión era un poquito blanda para él y quizá se confió demasiado en que al final podía atacar y marcharse en lugar de haber atacado antes hoy en cambio no ha esperado faltaban 2 o 3 kilómetros para la cima del alto de Espuña y no ha esperado no ha ido a jugar para ganar la etapa sino que ha querido y está queriendo jugar para ganar la vuelta para ganar la vuelta ciclista a Murcia en la que de momento sería virtual líder y el grupo queda a 48 segundos de Pantani Carlos entonces Berga ha pegado un buen acelerador ahora a este grupo ya en 14 segundos nos decía Carlos entre Moller y Javier Pascual Rodríguez y ese grupo que ha perdido a Stefano Garcil así está la situación de carrera interesantísima en este bello paraje de la Sierra de Espuña que es el Collado Bermejo que se sube muchas veces siempre en la vuelta a Murcia algunos años más de una vez en esta ocasión en esta edición de 1999 solo en la ocasión de hoy pero lo que nos está deparando es lo suficientemente bello como para que sea bastante y Pantani que tiene esa rara habilidad de los grandes maestros de hacer que lo difícil parezca tremendamente sencillo en sus piernas atesora una enorme calidad y vean con qué aparente facilidad está resolviendo esta ascensión al alto de Collado Bermejo aunque hay que seguir destacando y reseñando que al menos en la última fase la ventaja del italiano sigue ahí estabilizada entre los 33 segundos y los 38 el comportamiento de Javier Pascual Rodríguez es ejemplar absolutamente ejemplar a lo largo de toda la etapa la de su equipo también el comportamiento de su equipo el que él me costa blanca y cuando él se ha quedado solo quizá un poquito demasiado pronto aunque ya cuando se quedó solo enseguida empezó la batalla con lo cual tampoco los demás le podrían haber ayudado de mucho que si no sería que andan tanto como él y no suele ser así el líder suele quedarse casi siempre solo la parte final cuando le llueven los ataques ahí Javier Pascual Rodríguez y Klaus Moller el danés cada vez va pasando menos por lo que vemos en las imágenes y el coche de Mercatona que por fin se hace hueco para pasar y llegar a la altura de Marco Pantani aunque no hay un minuto de diferencia como es cuesta arriba que es final de etapas y la subida de un puerto que naturalmente los coches habrán dado permiso para que el director en funciones porque Martinelli como comentábamos ayer se marchó a Italia haya pasado a las primeras posiciones sigue con 38 segundos Pantani sobre Javier Pascual no sería malo que alguien le dijera al leonés lo antes posible cuál es la diferencia entre él y su rival porque claro el hecho de ver pasar al coche pues le puede incitar a pensar que todavía lleva más distancia teóricamente hay una pizarra por ahí que de vez en cuando le voy a enseñar pero ahí ya la cuando se empieza aquí el puerto y tal va a ser muy difícil el director no va a llegar como no se dedique Carlos de Andrés a decírselo la verdad es que va a tener problemas pero tampoco que pasa el coche te puede asustar un poco pero en cualquier caso tú vas a ir con todo lo que tengas dentro igual o sea que él tampoco va a ir más rápido o más despacio en función de esas circunstancias Pantani va bien Pantani va subiendo el Collado Bermejo cuando llega a la cima te quedarán 10 kilómetros de descenso hasta el final de etapa aquí en Galedo el sol luce los cinco hombres que van a continuación se quedó Garaseli van dos hombres de Ange de Echeban que son Diego Cuesta y Miquel Tarrabeite va Santiblanco va Betesberg y va Pietro Cauquioli el corredor del conjunto Costa de Almería a Micachi y va con la misma diferencia Pantani sobre Javier Pascual Rodríguez si estamos diciendo que está subiendo bien Pantani no menos bien desde luego lo está haciendo el leonés Lius y es un hombre recuerden que tiene una peor adaptación a la zona de montaña si bien es cierto que tiene ahora mismo un mejor estado de forma que el italiano efectivamente el punto de forma de Pascual Rodríguez es mejor ahora eso equilibra y da espectacularidad a la etapa y el de Pantani no es malo porque para estar a tres meses del comienzo del giro que será cuando tenga no tres no dos meses y medio aproximadamente del comienzo del giro está bien lo comentaban algunos corredores estos días que parece mentira que tan pronto esté tan bien Marco Pantani cuando hay otros que en el giro van a ser hombres importantes como puede ser José María Jiménez por ejemplo Roberto Heras que aquí se encuentre también y que de momento pues está el propio Roberto Heras comentaba esto lo raro que es que Pantani se encuentre ya en tan buena condición condición suficiente por lo menos para depararnos hoy un extraordinario espectáculo en esta cuarta etapa de una muy muy interesante vuelto ciclista de Murcia que estamos viendo en esta edición de 1991 a destacar desde luego la sensacional defensa de su liderato que está haciendo Javier Pascual Rodríguez ante el ataque fortísimo que a más de 20 kilómetros para el final le lanzó Marco Pantani y los rivales por detrás que hacen Sverg ha dejado a ese grupo que intentaba seguirle y Sverg se está marchando ahora 14 kilómetros para el final todavía 4 aproximadamente de subida se sigue manteniendo más o menos esa ventaja entre Pantani y el líder que carrera tan espectacular ese equilibrio ese punto de equilibrio que decía yo entre el mejor estado de forma del líder y la mejor adaptación a la montaña de Pantani están haciendo que veamos una carrera bellísima una de las más bonitas de las que se levan disputadas hasta el momento en la temporada sí, sí, sí por la regularidad y brillantez e interés de todos los días porque ya digo quizá un poquitín con la excepción de ayer el resto de las etapas han sido para recordar muy bellas todas con connotaciones diferentes con argumentos distintos pero muy bonitas todas y Moller ya no le da ni un solo relevo a Javier Pascual Rodríguez habrá que entender que es porque no puede pero en cualquier caso él se está defendiendo completamente solo ahí vamos a ver si no se le hace muy largo a Javier lo que queda Miquel Zorravetia Miquel Zorravetia y Pietro Cauchuel un poquito por delante el resto de los que eran sus compañeros 3 kilómetros 3 kilómetros pasará Javier Pascual y de todas maneras ahora me da la sensación de que ha cogido un ritmo y bueno pues lo vamos manteniendo no lo está buscando siempre con la mirada a ver si le echa alguna mano Klaus Moller incluso ahora se lo está diciendo y ahora parece que se va a decidir vamos en una zona un poco más suave ahora ahí volvemos a la cabeza de carrera volvemos a ver a Marco Pantani que es un deleito para todos y también para los que están ahí en la carretera viendo al además este debía ser pirata con el le da un pañuelo a la cabeza ahí en el sillín si tienen ustedes oportunidad de verlo alguna vez fíjense que ahí va dibujado pues lo que son los símbolos de los piratas o lo que eran los símbolos de los piratas que son los símbolos naturalmente de Marco Pantani tuvieron la originalidad los rectores del Mercatone de hacer una presentación del equipo antes de que se iniciara la temporada y los disfrutaron los disfrutaron a todos de piratas salieron en una especie de galeón muy espectacular muy bonito y muy original porque Marco Pantani así le llaman y así le gusta que le llamen además el pirata Javier Pascual Rodríguez y Klaus Moller español de Kelme Costa Blanca y danés de TVM danés que corrió en España en el primer equipo profesional en el que estuvo fue en el entonces MX Onda después de haber ganado la vuelta de ciclista a España para corredores aficionados llegó la vuelta porque fue la única que se celebró fue la primera pero de momento ha sido la última también 42 segundos se ha subido ahora en 5 o 6 segundos su adelanto Pantani el tiempo que ha estado Moller delante sí, es posible el tiempo que ha estado Moller delante que yo creo que si no da relevos es porque no puede porque para él también entra en juego la lucha por la victoria final y lo que pasa es que está muy justito y por eso Javier Pascual Rodríguez han tenido que volver a tomar la iniciativa otra vez rápidamente tú Carlos ¿cómo vas viendo por detrás lo que pasa? ahora me he adelantado junto con Pascual y bueno detrás del grupo se estaba rompiendo el primero que llega es Sperg pero bueno hay un buen hueco ahora vamos a ver hemos pasado hace muy poquito la pancarta de 3 kilómetros para el final Sperg ha habido un momento cuando ha salido que se ha acercado bastante pero luego ya no es fácil levantar el ritmo Pascual sí que efectivamente ahora constantemente le pide le pide a Moller Moller entra así pero se va a hacer un poquito largo entre Marco Pantani y Javier Pascual Rodríguez y Klaus Moller esta es la moto 2 la que va con ellos que nos enseña al danés y esta es la que va con el pirata en realidad habría incluso más de 43 segundos porque fíjense es una bobada pero la moto va paralela a Pantani y la otra moto va un poquito por delante de Moller y de Pascual Rodríguez es decir que incluso podrían ser un par de segundos más a lo mejor la diferencia entre Pantani y sus dos más próximos perseguidores entre ellos el líder de la general y si acabara así pues ahora mismo Pantani tendría 25 segundos de ventaja sobre Javier Pascual de cara a la última contra el gol y efectivamente son muchos cuidado sin olvidarse de la bonificación de la meta más de las bonificaciones que serían otros al menos 6-4 segundos que hay en la línea de la meta de la simplificación podría presentar con 30 segunditos de ventaja de cara a la última contra el gol de Pantani lo demostró el año pasado que el contra el reloj puede ir mucho en teoría teóricamente Javier Pascual Rodríguez mejor contra la fiesta que Pantani pero recordemos la última contra el reloj del giro de Pantani en la que bueno incluso Tom como que era su gran rival quedó por detrás con una vuelta de por medio yo creo que ganaría Pantani adelantemos acontecimientos pero lo que estamos seguros es que pase lo que pase hoy va a ser emocionantísimo los contra el reloj que ponen el punto final de las carreras una contra el reloj ahora quizá aquí en la vuelta ciclista Murcia porque esta vuelta ha tenido mucho de lo que hacía mucho tiempo que esta vuelta y las vueltas pequeñas de principio de temporada no solían tener un buen nivel de participación y un extraordinario afán de competición en todos los corredores Pantani cabeza de carrera acercándose a la cima de Collado Bermejo todavía con casi dos kilómetros lo decía yo que a ver si no se va a hacer excesivamente largo a Javier Pascual que ha tenido que derrochar energía muy generosamente y la está derrochando y la está desecitando yo creo que lamentablemente para él el resto de hombres que ocupaban las primeras plazas en la general no han podido seguir el propio ritmo de Leones y ello en contra de lo que pueda parecer pues ha jugado en perjuicio del líder 37 segundos vuelve a bajar la ventaja de Pantani sobre Moller y Javier Pascual Rodríguez él siempre lo ha comentado comentaba ayer y se ha comentado siempre el miedo que todos tienen a Pantani sobre todo porque no estuvo tan bien como se esperaba del día de Santo Cristo pero la actitud del equipo mercatón ese día demostraba que estaban con muchísimas ganas y capacidad para hacer algo esos son Miquel Ferrabeite a Pietro Cautioli y Stefano Garcelli nos quedan ahí a continuación que veíamos en esas imágenes desde el helicóptero y este vuelve a ser el primero de la etapa y virtual líder de la general Marco Pantani camino de conseguir el que podría ser su primer triunfo de la temporada se está acostumbrando últimamente Pantani a inaugurar su historial de victorias aquí en Murcia Carlos un kilómetro pasan ahora Pascual y Moller para la cima pues a poco menos de un kilómetro entonces sino más como acabamos de decir Marco Pantani que bueno ha reducido un poquitín su ventaja 32-33 segundos ahí se sigue manteniendo esa diferencia trascendente porque es trascendente para la general y los segundos van a ser oro importantísimos por eso la pelea de Javier Pascual Rodríguez para conseguir tres de bonificación en el día de hoy que algunos más había conseguido ya en las jornadas precedentes pues van bueno a partir de la victoria de etapa que le dio 10 segundos de bonificación que son más o menos los que tiene en la clasificación general pero esa pelea pues tiene un enorme sentido evidentemente porque son segundos importantes de bonificación de bonificación en una vuelta que se va a decidir por muy poquito Pantani a punto de llegar a la cima de Collado Bermejo conservando también energías y él se sabe muy bien la carretera recuerden ya lo hemos comentado hoy y otros días aquel descenso ascenso y descenso que hizo en compañía de los Calme Costa Blanca de los que ya no están en el Calme Costa Blanca como Juan Carlos Domínguez Santos González e Ignacio García Camacho en el año 97 el año que volvió volvimos todos yo recuerdo la entrevista que hizo entonces en Betán al finalizar la etapa y él estaba sumamente contento porque para todos los que queremos este deporte aquí le den día importante porque Pantani volvió a renajer después de un par de años en el que estuvo sumido en la más triste de las miserias a causa de accidentes y lesiones concluye la ascensión a Collado Bermejo para Marroco Pantani eso significa que le quedan 10 kilómetros y 800 metros pero aquí no crean que ha concluido la emisión de esta etapa porque esos 10 kilómetros y 800 metros están plagados de curvas carretera cuesta abajo tan estrechita como la que están viendo ustedes ahora por la que atraviesan Javier Pascual Rondríguez y Klaus Moller y el arrojo la valentía van a ser necesarias para estos jugadores que se están jugando la vuelta atención porque llegan Javier Pascual Rondríguez y Klaus Moller a la cima del alto de Collado Bermejo más o menos igual 37-38 segundos para Pantani sobre el líder Javier Pascual en cuanto ha visto la pancarta ha querido ya coger la primera posición yo creo que sabe que tiene que arriesgar ahora aquí ahora es cuando hay que echarle aquí a rojo Carrabeite a Caucioli y Garceli son los que van a llegar ahora muy bien también Michael Ferroletia con muy pocos días de competición esta temporada apenas 4 o 5 antes de la vuelta a Murcia y mostrando un buen nivel competitivo pero fíjense como ha acumulado retraso con respecto 30 segundos pasan ya con respecto a Moller y a Javier Pascual Rodríguez y ahí ahora a 1 minuto 13 es decir 37 segundos que retraso con respecto 35 segundos de retraso con respecto a los hombres que marchaban por delante de ellos es decir a 37 segundos el de Pantani están Moller y Javier Pascual Rodríguez y a 36 exactamente sería de ellos de estos dos hombres ese grupo de Caucioli Garceli y un brillante también Michael Ferroletia que también tendrá en el Giro de Italia su primer gran objetivo de la temporada vamos a cruzar los dedos vamos a esperar que no ocurra nada porque el descenso es muy difícil muy complicado y aquí se está jugando la suerte de esta Vuelta a Murcia observa como Pantani como Pantani Pantani estaba pidiéndole a la moto que no se acercara tanto quiere tener espacio de maniobra tiene capacidad de maniobra porque en cualquier curva de esas él puede tener que pegar un frenazo para usar el suelo y la moto si no frena tiempo se lo puede llevar por delante porque el riesgo es para todos en este descenso para los ciclistas y también para nuestros compañeros y los que no son compañeros nuestros para todos los que van en las motos ahí en ese descenso de Collado en cualquier caso Pedro vaya detalle de veteranía de Marco se ha dado cuenta y pide a la moto que siga ahí dando la imagen pero sin riesgo bueno y aquí Javier Pascual Rodríguez ha dejado a Klaus Möller fenomenal fenomenal pase lo que pase de verdad que la carretera está muy mal mucha gravilla agujeros en las curvas todos los ciclistas evidentemente que van ahí con ruedas muy pequeñitas en este tipo de carreteras tienen que arriesgar mucho porque está llena de gravilla es que es una carretera para arriesgar además porque hay curvas que ellos no trazan las toman prácticamente rectas y Javier Pascual Rodríguez que valentía que tranquilidad tuvo en el momento que la tenía que tener y que magnífico comportamiento dándolo todo en la subida y arriesgándolo todo en el descenso lo mismo que Marco Pantani fíjense también como baja de capacidad de riesgo y de maniobra la que el italiano recuerden este es el ganador del Giro y del Tour del año pasado estamos en la Vuelta de Ciclista Murcia comprobando su primera exhibición de la temporada 99 que seguro seguro no va a ser la última del año vaya pundonor la de Marco Pantani ayer hablaba yo con alguno de los integrantes de su equipo con Paco Luna que fundamentalmente es un asajista y especulábamos acerca de la posibilidad de que Marco quisiera arriesgarse en el descenso de hoy o no incluso Paco Luna decía yo creo que no que no se arriesgará pues vaya si lo está haciendo el corredor de Senático observen todavía va manteniendo muy bien su ventaja Javier Pascual vaya defensa de su liderato que está haciendo el corredor leonés sin duda el hombre que está ahora mismo en una mejor condición de forma como poco de todo el pelotón español cuida con esa curva vaya susto para Moller para que has visto un susto de Pantani también en esa curva que ha tenido que tomar prácticamente frenado vas a llegar a una curva hacia la izquierda dificilísimo ya os digo los corredores si a veces entran un poco pasados pues bueno pues pueden frenar pero se han dado cuenta que hay mucha gravidad en la carretera y por ejemplo Moller lo que ha hecho ha sido no frenar para evitar la caída pero claro casi se va contra las piernas pues con todo el peligro que conlleva para todos los que están ahí bajando la verdad es que esta es una un descenso de los que permite ver buen buen ciclismo si y lo permite ver porque nuestros compañeros también toman sus riesgos en las motos 37 para enseñarles lo que ustedes están viendo 37 segundos bien algún programa para Javier Pascual en esa misma curva en la que antes habíamos visto a Marco Pantani hay que tomarla muy lenta otra curva que hay que tomar lenta otra vez a la izquierda y Pantani la ha tomado con seguridad ahora curva a la derecha enseguida ahí la vemos al fondo está trazando muy bien está demostrando una vez más que es un gran bajador es digno de elogio el riesgo que está tomando Marco Pantani hay riesgo de todos pero el de Pantani especialmente porque Pantani está corriendo una vuelta de entrenamiento claramente aunque la quiera ganar porque sus objetivos son otros y muy importantes a lo largo de esta temporada y está cometiendo una serie de riesgos que nos hablan de su enorme capacidad y punto honor deportivo como está quedando de manifiesto hoy tiene un cariño especial no se puede olvidar a esta vuelta de ciclista por esas circunstancias que antes les hemos contado ya y yo creo que quiere dejar siempre patente que cuando viene aquí no viene a pasearse recuerden que a Pantero en Valencia un día que hizo malo luego sufrío en Almería en una etapa de 200 una clásica de 200 kilómetros con lluvia, frío y viento también para tomar fondo para coger kilómetros y poder llegar aquí en condición suficiente para poder disputar esta vuelta con garantías por lo menos de luchar por el club 6 kilómetros para Pantaní para el final, Carlos 6 kilómetros pues intentaré a ver si puedo dar una referencia ahí de Javier Pascual porque Pascual nos sigue ahí a 35 segundos se ha destacado mucho nos estamos viendo bien tenemos entre Pantaní y Javier Pascual Rodríguez que tenemos una moto con cada uno de ellos y GPS nos va dando continuamente esas informaciones que por otra parte pues no van variando demasiado o sea, están ahí en torno a los 35 segundos aproximadamente y por ahí se mantiene yo creo, Pedro que es una pena es una pena que las carreras no puedan tener dos ganadores porque esta se merecía dos con Pantaní y Javier Pascual hay algunas que merecen tres esto desde luego esto es el deporte para los que ganan la gloria y para los que pierden el reconocimiento pero la gloria es para los otros Javier Pascual Rodríguez de momento para el reconocimiento lo está dando todo para la gloria se ha encontrado con un rival de cuidado se está peleando con Marco Pantaní no hay referencias entre ellos además es la primera vez que compiten a un nivel alto nunca ha habido motivaciones semejantes claro, no hay esa comparación tal vez si buscáramos la contra lo del Tour de hace dos años pues igual encontrábamos una referencia entre Pantaní y Javier Pascual Rodríguez pero nunca sería tampoco quizá excesivamente válida aunque Pantaní fue tercero en el Tour de aquel año recuerden y bueno estaba luchando para ganar ya veremos vamos a ver los segundos que quedan entre uno y otro y los cálculos serán para mañana la carretera vuelve a ser Botoso y Javier Pascual Rodríguez se ha salido no le ha pasado nada pero se ha salido ahí ha perdido un tiempo de oro porque además tiene que volver a recuperarse ahí estábamos para ver que no le ha pasado nada ahora lo vamos a ver repetido miren la curva es a la derecha y es justo en la siguiente curva hacia la izquierda donde casi se va casi se va frena tiempo ya fuera de la carretera fuera del asfalto y vuelve a recuperarse y ahí se cambia haciendo ciclocross un ratito de ciclocross para volver a la carretera segundos de oro a ver si podemos ver como han quedado las diferencias después de este paro 6 segundos más 4 o 5 segundos efectivamente que se le han ido a Javier Pascual Rodríguez en esa curva el peligro es inminente y está presente ahora ya más facilito va a ser lo que queda la carretera ya tiene menos curvas y el riesgo tiene que ser igualmente enorme estén ustedes satisfechos en sus casas porque están presenciando otra jornada maravillosa en el mundo del ciclismo en esta vuelta a Murcia Carlos es ver que también el riesgo va bajando y está a punto de coger a Moller por detrás está pasando eso va Moller luego va Adver y luego va el grupo en el que van Miquel Zarrabeitia Cauquioli y Estefano Garcel vaya gesto de concentración máxima a la que lleva Javier Pascual ya ha llegado a una parte de mejor carretera cumplido ya lo que es pegamente el descenso a 3 kilómetros aproximadamente para el final Marco Pantani que vuelve a encontrar la referencia desde su coche pero ya no quiere saber nada ya lo único que quiere es correr mucho 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 y llegar rápidamente lo más rápidamente posible a la meta Marco Pantani eso sí son 3 kilómetros para Pantani ahí 39 segundos de ventaja 39 segundos que es casi un kilómetro porque se está bueno no tanto pero que se está corriendo mucho 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 se está bajando muy rápido la verdad es que el gesto de Pantani al director funciones de su equipo es claro es claro como diciéndolo déjame en paz que qué más me da lo que me digas que yo voy con todo no tengo más pues lo voy a dar y lo que sea será ahí le enseñaron la pizarra pero vamos como si no le da exactamente lo mismo también vaya Carrerón tanto se puede coger el refuerzo de la punta eso sí que le vendría mucho mejor vaya Carrerón el que están haciendo básicamente Marco Pantani y Javier Pascual Rodríguez ahí pasa ya el Leonés también bajo la pancarta de 3 kilómetros para el final con ese gesto que decía yo de máxima concentración de estar poniéndolo todo casi un kilómetro está bajando casi 70 por hora pues es eso 40 segundos aproximadamente el tiempo que te van a hacer un kilómetro más de 60 por hora están robando es impresionante y perdonen la redundancia y la repetición pero yo creo que estamos todos disfrutando de una muy 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 bonita jornada de ciclismo 41-42 segundos ha subido un poquitín más pero recuerda que Javier Pascual Rodríguez ha dejado a todos los demás que iban con él a los que iban con él al principio y a Moler que iba con él al final también con lo cual no se le puede pedir nada más no se le puede pedir nada más ¿eh Carlos? es que va muy rápido ahora ya ha cogido rápidamente a Moler le ha pasado bueno le lleva ahí con un par de metros y está acercándose a Pascual a dos kilómetros también Javier Pascual Rodríguez ahora Marco Pantani seguidita va a llegar a la pancarta que nos indica los últimos mil metros llegando a la meta de Aledo donde está situado el final de esta cuarta y brillante etapa de la Vuelta de Ciclista de Murcia un placer ha sido esta carrera y además el placer va a continuar mañana ya se lo digo ahora mañana de 12 menos cuarto a una menos cuarto del mediodía recuerden de 11.45 a 12.45 estaremos con ustedes para contarles el final el trepidante final de la Vuelta de Ciclista de Murcia 1999 mil metros para Pantani para su primer cruce del 99 y para su primer Mayota Amarillo del año 99 y a partir de que cruce la línea de meta los segundos van a ir cayendo como una losa en desventaja de Javier Pascual Rodríguez atención porque ahora ha tenido también un pequeño problema ahí me parecía que con la fijación del pedal Marco Pantani pero vamos a ir esperando la llegada del italiano y la distancia que separa a ambos a Pantani y a Javier Pascual en la línea de meta porque va a ser decisiva para las aspiraciones de uno y otro de cara a esa contrarro definitiva ya en Murcia la última etapa de esta vuelta a la región murciana pasa ya también bajo la pancarta de un kilómetro para el final Javier Pascual Rodríguez esta suerte está echada en favor de Pantani para el día de hoy como poco por cierto feliciten también ustedes a nuestros compañeros de las motos ahí les ven ahora el que conduce y el que va con la cámara encima también el que va como Carlos hablando porque han echado narices para estar ahí pegados a los ciclistas ¿cómo llega? ¿cómo llega Pantani llega para ganar la vuelta? llega para ganar la vuelta llega para no perder un segundo para ganar la capa y vestirse de amarillo ahí lo tiene Marco Pantani el ganador de la capa y ahí tienen a la derecha los segundos que van pasando son más 6 son yo creo que se ha puesto un pelín tarde son 2 o 3 más son 3 segundos más 14, 15, 16, 17 ahora mismo Pantani ya es líder líder y todos los segundos van en favor del italiano recuerda las bonificaciones además hay que tenerlos en cuanto a la línea de meta van a ser 4 segundos más en bonificaciones por ahí anda ahora está por ahí anda la cosa en ese tiempo que están ustedes viendo ahí en la parte izquierda el tiempo que va a perder el Pascual Rodríguez que ha hecho lo que ha podido ha perdido 41 segundos más los 4 que ha perdido por las bonificaciones van a ser 45 atención que ahora llegan más ciclistas que vienen inmediatamente detrás Bezherbez y Claude Moller han llegado ahora el corredor el suizo del Raboban y ahora vienen Miquel Zarabetia Stefano Garcelli y Pietro Calchioli buena temporada en este principio de año de los corredores de este corredor del conjunto Costa de Almería Plastimera Mica Chips que se está dejando ver también en todas las jornadas de montaña en todas las carreras en las que hasta ahora ha participado este joven corredor 28 segundos de diferencia va a haber en la clasificación general entre Pantani y Javier Pascual Rodríguez puede que sean 29 pero vamos a Spencer con la medición oficial más de 2 segundos por kilómetro para la cárcola de mañana y eso es muchísimo tiempo en una contralorada de 13 kilómetros va a ser bello 1 minuto y 33 segundos han perdido Farrabaitia, Cauquioli y Stefano Garcelli que han sido los 3 siguientes en llegar a la línea de meta lo próximo debe ser un hombre que ha sido posiblemente el más perjudicado Santi Blanco el más perjudicado en la etapa de hoy sí, sí la verdad es que Santi busca casi desesperadamente su primer triunfo de la temporada no le llega está empezando a perder los nervios y esto pues puede redundar además en su perjuicio porque le falta tranquilidad Pantani ganando a 41 segundos ha llegado Javier Pascual a 49 bits Berre acompañado de Klaus Moller y luego Garcelli Farrabaitia y Cauquioli a 1'34 tiene que recibir así está la general 28 segundos se paran a Javier Pascual Rodríguez de Marco Pantani 49 a Betesberg y 59 a Klaus Moller ¡Gracias! ¡Gracias!